Madre que os parió, madre que os parió El otro día, o sea, esto es una montaña rusa de la virgen Hace una semana, como que vídeo Como que dices de vídeo, como que Tweet y vídeo, que cojones A ver, que me estás contando A ver El hijo de Miguel Inval Ah, pero es un vídeo de estos guapos Bueno, es un vídeo, no Es un bastón, es un bastón 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 No, 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 es un bastón El hijo de Miguel Inval, no, es un bastón O sea, no puede ser, es imposible que esas cosas, no, 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 me niego No, me niego Muleta, no Pero quiero decirte, me niego que sea coincidencia Me niego a que sea No, es un bastón, me da pela A ver, que el Real Hoy es muy así Quiero decirte, hombre, no me jodas Y con un 9, hombre, no me jodas O sea, quiero decirte, es así O sea, vamos a ver Que no lo hacía ayer, eh, es una muleta, un bastón Con lo que quieras y un 9, vamos a ver Mira que hay escaleras en el Tartire pa' aburrir, eh Y van a hacerlo en el 9 con una muleta Golpeando nosotros, sí, oh, los cojones Vamos, eh, anunce bastón Anunce, announce Que sí, oh ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Es una puta muleta Ahora sí es una muleta Ahora sí que hay una muleta al 100%, joder Ahora sí que... O sea, una muleta, un bastón Soy gilipollas Soy tonto perdido, la virgen Es que no hay... No hay remedio conmigo, tío No hay remedio conmigo Y en la de día es esto Eh, bueno, pues eso Bastón En 9, es que no sé qué queréis No sé qué más pistas queréis No sé qué queréis No sé qué más pistas queréis No sé qué más pistas queréis Como que muleta La que te pego con el bastón en la cabeza Otro tuit Madre que me parió ¿Cómo que otro tuit? Que ya está, que es este, ¿no? All right, bienvenido, gracias, Jesucristo Nah, no puede ser O sea, ye... Inviable O sea, sí, el tuit a Miguel Diesti, ¿no? Le quiero decirte ¿Cómo que otro tuit? Joder, ¿cómo que otro tuit? Déjame en paz, joder No hay tuit Sí, sí hay tuit Déjame en paz No quiero perseguir No se lo olvido, joder Otro tuit ¡Sí! 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 Ahí está Ahí está Ahí está Dios, Jesucristo de la Tierra Sí, 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 sí Sí, 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 sí Oye, va A ver qué te piensas, ¿no? A ver qué te piensas A ver Vamos a ver ¿Qué pensáis? Pero que nací ayer Vamos a ver En nueve Una muleta, un bastón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro, falta el oficial, tío Falta el oficial Falta que Borja Bastón sea oficial por el Real Oviedo Pero vamos Ya está O sea, en vez de Moji Que lo sabía todo el mundo, tío Han puesto un vídeo de El hijo de Miguel Imar Que no entiendo lo dijo de Miguel Imar No entiendo ¿Es una canción? ¿O es algo? ¿Alguien lo sabe? ¿Entonces tatuajes de Borja? Fotito 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 ¡Sí! Borja Bastón Vorja Bastón Que al ponerse así es un 6xp de un 9 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Por fin, Borjita, tío! ¡Hostia! Yo pensaba que iba a ser Más difícil, ¿eh? Borja Bastón pensaba que iba a ser Más difícil de convencer, tío Gracias, Real Oviedo, por hacernos público Esto. Oficial no, tío O sea, oficial no. O sea, bueno No es oficial, pero vamos que sí Que ya está ahí vestido de Real Oviedo ¿No? Otro tweet, a ver ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Borja! Que te amo, Rubén Reyes O sea, hay una cosa que... Borja Bastóncito, esto y a ver Aquí está, tal y cual El delantero firma por dos temporadas con opción a una más Y se ha presentado oficialmente en las próximas horas Es decir, mañana, ¿no? Vamos a ver, Real Oviedo ha alcanzado Un acuerdo para la incorporación del delantero Borja Bastón Que firma con la entidad para las próximas dos temporadas Bueno, de dos lo he puesto yo ¿Vale? Y una opción a una en función de objetivo Y volver a ganar, y ganar, y ganar Y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar Eso es el fútbol Toma por culo, me cago en la puta madre Atlético Madrid, Real Murcia Huesca, Deportivo, Zaragoza Eibar, Swansin Málaga, Deportivo a la vez Aston Villa y Leganés Hasta el momento de su presentación Juan no ha realizado declaraciones hasta el momento Ya ¿Sabes qué pasa? A falta de superar... Claro, es que es eso ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo que ha pasado? ¿Sabes qué creo que ha pasado con este señor? Que, claro, lo que he dicho Otra vez Ah, lo que sub, vale Eh, bueno Espera, te voy a poner un radio, ¿vale? ¡Sí! Eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!